Amarnos así estaba escrito el destino, juntarnos jamás podríamos evitar Hoy exactamente hace un año, no sé es que día vayan a estar viendo esto pero exactamente el 2 de junio subí mi primer video y mi primer video fue de 50 cosas que lo borré como a los 3 días creo, no sé por qué pero como que me empezó a dar vergüenza y lo quité y creo como a los 4 días volví a subir otro video y después me arrepentí y dije no sé por qué lo borré O sea fue como una cosa así de pronto y después pues ya me había arrepentido, ya lo había borrado y pues ya no lo podía recuperar porque ya había borrado los videos y ya no tenía nada Así es que el día de hoy decidí hacer un 50 cosas sobre mí, pues para que conozcan un poquitito más de mí, no completamente todo porque serían muchísimas cosas las que tendría que contarles sobre mí Pero solamente les diré 50 cosas sobre mí, las 50 cosas que se me vinieron a la mente así de pronto las escribí en esta libretita y ahorita se las voy a estar diciendo Y pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y que no olvides de compartir, de suscribirte en mi canal, compartan por favor chicas para que más personal lo miren Así yo seguiré haciendo más videos para ti, así es que pues comencemos Número uno, mi nombre es María Guadalupe Medina, pero no me gusta que me digan ninguno de esos nombres, ni Lupe, ni María, ni Guadalupe, nada Casi Lupita y tengo otros sobrenombres, pero de mi nombre, mi nombre no me gusta O sea, me gusta, pero no me gusta que me lo digan a mí, ok Número dos, soy de un ranchito bien hermoso de Fresnillo Zacatecas, México Mi comida favorita es la carne con chile verde, amo la carne con chile verde, pero también me super encanta Las gorditas, unas ricas gorditas de fresnillo de deshebrada que hace muchísimos años que no las pruebo, hasta las sueño Pero espero algún día muy pronto ya poder comerlas Número cuatro, vivo en Gril y Colorado Mi aplicación favorita es Pinterest, me encanta muchísimo esa aplicación, muchísimo Muchas partes del día estoy en esa aplicación porque me encanta ver de todo Ahí en esa aplicación encuentras de todo, no es porque la esté promocionando Pero encuentras tanto comida, maquillajes, de ropa, de todo Es que esa es mi aplicación favorita Soy una persona que me encanta muchísimo bailar Aunque ahorita no tengo los ánimos 100%, pero me encanta muchísimo bailar Soy una persona que amo eso Mi película favorita es la del Conjuro Y la primera vez que fui al cine fue la primera vez que fui a ver la del Conjuro Entonces pues son como dos cosas de que tanto fui a ver esa película como que fui al cine Y me super encanta, siempre me ha encantado esa película Mi serie favorita, tengo dos y estoy como así como no sé cuál decidí Y desde hace mucho tiempo he estado así que no sé cuál decidí porque las dos me super encantan Una es la de IZombie, no sé si la han visto Y la otra es la de Glitch Y pues todo es más o menos relacionado con zombies y como muertos, cosas así porque me encantó todo eso Me encantaría conocer Jerusalén Porque amo muchísimo eso A veces me paso viendo mucho eso como la parte donde fue todo lo de Jesucristo Donde fue todo su nacimiento, lo de María Todo relacionado a eso me super también encanta Por eso me gustaría muchísimo ir a conocer allí Le tengo mucho miedo, muchísimo miedo O no sé si sea miedo o asquerosidad, no sé como si sea la palabra Pero a los ratones Tengo una experiencia muy 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 rara Una vez estábamos limpiando yo y mi hermana la cochera allá donde yo vivía Y me acuerdo que nos pusimos unas botas Y cuando yo me puse las botas Adentro estaba un ratón Y eso sentí como mucha Mucha asquerosidad por lo mismo de que les digo que siento mucha Cosa No es que les tenga como tanto miedo Sino como pánico No sé como sea la palabra Pero ese Esa es mi fobia Me he quebrado los dos pies No sé exactamente si he quebrado o quebrado Pero los dos El primero fue en México Y el Fue el derecho Y ya el izquierdo me lo quebré aquí En Denver Te quiero dar un consejo Haz lo que te gusta Lo que más te llame la atención Lo que a ti más te agrade Y deja que la gente opine lo que tenga que opinar Quien te va a ver para todo Así es que yo eso siempre lo agarro A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer Si te gusta a ti Pues te va a gustar Si no pues ni modo Ese va a ser tu problema Haz lo que a ti te guste Y lo que a ti te llene el corazón Un buen consejo Amo las películas Amo las películas de terror y criminología Me super encantan Si tuviera que decidir entre eso de criminología y terror Pues a lo mejor elegiría de terror Pero me super encantan las dos No sé por qué Pero no me gusta ponerme uñas Uñas así en las manos No me llama la atención Antes sí lo hacía Pero no sé últimamente Que soy mamá No me gusta Soy una persona muy excelenta Cuando estaba en la primaria Fui la sargenta Y cuando estaba en la secundaria También fui la sargenta de la escolta Y ganamos Ganamos tanto en la primaria Como en la secundaria El primer lugar Mi grupo favorito por siempre Será por siempre Será Cumbre Norteña Es un grupo que me encanta muchísimo Tanto si estoy triste Si estoy alegre Para lo que sea Como que ese grupo siempre Me hace sentir bien Me siento muy a gusto Me gusta mucho ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a... Extraño muchísimo a mi familia Soy una persona muy platicadora Muy amigable Al principio Si me conoces Mirarás que soy una persona muy seria Que no te platico tanto Pero ya que me conoces bien Vas a ver que soy muy platicadora Y ya que agarre confianza Soy así He tenido muchas experiencias paranormales Si te gustaría saber alguna de ellas Pues tú dímelo más Y yo de voladita te la cuento Amo la naturaleza Me encantan las montañas Todo lo que tenga que ver con eso Perdón Si me dieran a escoger entre el mar Y las montañas O el bosque Sí Pues de volada me iría al bosque Las montañas Porque me super encanta Me encanta ir como A caminar así Aunque esté un poquito lejos De eso Pero me encanta muchísimo La naturaleza Tengo seis hermanos La última serie que mire Fue la de Anne Con E Uh está super padre Esa serie se la recomiendo muchísimo Amo la Me encanta la historia De Anne Frank Es una historia muy 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 linda Y cuantas más veces las vea Muchas veces más lloro Porque me super encanta esa historia Si tienen la oportunidad Búsquenla y van a ver Que les va a gustar mucho De chiquita le tenía muchísimo miedo Muchísimo muchísimo miedo Tanto a los payasos A las sombrillas Pero así como más Como a las piñatas Me acuerdo que no me invitaban Tanto a cumpleaños Y era porque pues me agarraba siempre Chinchilla Que yo tenía miedo Hacia las piñatas Conocí Conocí a mi esposo Por Facebook Si les gustaría saber también Cómo lo conocí Pues también igual Déjenme saberlo Y yo de volada Se los cuento Me encantan Los tacos de adobada Hace poco descubrí Que soy alérgica Tanto al vino Como a la cerveza Y antes lo había probado Hace No sé mucho de tomar Porque no me gusta Pero ya en las últimas Dos ocasiones Que he tomado así Cualquier cosita He sido alérgica a eso Y ya me da mucho miedo Tomar eso Aparte pues no No me gusta Muchas personas Me han defraudado Y me han echado Muchas mentiras Y eso me ha Hecho como que Que yo me cierre Cuando Al momento de que Yo quiera conocer A alguien más Nuevas personas Me da miedo Conocerlas Porque ya tengo Ese miedo De que me vayan A volver a defraudar Desde niña He sido muy Muy coqueta Tanto me lo platican Como un poco Que me acuerdo Que me encantaba Maquillarme O así Y mirarme en el espejo Y me volteaba a ver Y me encantaba Que mi mamá Me pusiera vestidos Y toda la cosa Y que me tomaran fotos Soy mamá De un hermoso niño No puedo usar Para nada Ya tacones No Nada Para nada Tengo muchísimos Muy bonitos Y ya no los puedo usar Por lo mismo Que les he dicho Que me he fracturado Los pies Al momento Que me los pongo Me duele Completamente Todo esto O toda esta parte Y no puedo ya Las cosas Que me caen mal De alguna persona Es su hipocresía Y que me echen mentiras Cosa que extraño De cuando estaba soltera Pues No muchas cosas Pero sí Extraño Cuando iba a los bailes Creo que lo más que extraño Es cuando Los domingos Nos juntábamos todos Y ese era muy bonito Para mí Que se llegara el domingo Le tengo muchísimo miedo A la muerte No sé por qué Pero me da mucho miedo Soy una persona Que no tiene tatuajes Y no sé Pero no me llama la atención Me gusta Todo lo que tenga que ver Con Como con ¿Cómo se dice? Como Como Chile Como Tosilocos Dorilocos Les voy a poner una imagen Para que me entiendan Todo ese estilo De cosas Me encantan Aunque yo sé Que no son muy buenas Pero me encantan Tuve buenas calificaciones Cuando estudiaba En la primaria Pues más o menos Pero ya en la secundaria Como que le eché Más ganitas Y mi Puntaje más alto Fue 9.7 He venido acá A Estados Unidos Desde los 8 años Desde que estaba Bien chiquitita Cada año Veníamos Y veníamos Veníamos Con mi mamá O mi papá Veníamos para acá Soy una persona Súper Súper Sentida Aunque A veces Tú Ni por tu mente Te pase Que no quieras Decir algo Para mí Yo me siento Hay personas Que a veces Ni saben Que yo me sentí O que no lo hicieron Con la intención Pero yo me siento Y nunca lo digo Porque pues No lo quiero decir Pero si soy una persona Muy 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 sentida Me encanta Muchísimo Las pelucas Mucho mucho Las pelucas No se si ya lo han notado Y casi ya no he hecho videos De maquillajes Con pelucas O si Si les gustaría También ver un video De cosas Con pelucas Que se las muestre Y así Yo encantada También se las muestro Otra cosa Cuando estaba En la secundaria Por equivocación Quise tomar Según yo Era refresco Y me iba a tomar Una pastilla Y Me tomé Según el refresco Y era pinol Porque mi mamá Había comprado El pinol Suelto Entonces lo había echado Como en una botella De Pues si De refresco Y yo creí Que era eso Y Guácala Todo el día Anduve con mi méndiga repitadera En la escuela Me sentí mucho renegar Mis canciones favoritas Para bailar Zapateado Me encanta La loba Y Mi canción favorita Por siempre Será la de Vete ya Digo perdón Vete con él Se me equivoco Vete con él Te amo tanto Que te entrego Amor Mi vida Amo Y me encanta Me super encanta El pelo rojo Me lo he quitado Y me lo vuelvo a poner Porque No sé Como que me siento a gusto Siento que soy yo Con el pelo rojo Esta me pasó Cuando tenía Creo Lleva para 14 Creo Pero En ese entonces Me gustaba muchísimo Un niño Un chiquillo Mucho 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 Que ahí andaba yo Como mesa Que me gustaba Ese chiquillo Y Mi familia lo sabía Y a veces me hacían renegar Porque pues No estaba en edad No era mi novio Pero solamente Como me gustaba Y Yo andaba por siempre Que quería quedar bien con él O que me mirara O así Pero pues el muchacho Ni siquiera me miraba Y Me acuerdo que Fui a un baile Y Me caí de las escaleras Y cuando me caí de las escaleras Él estaba enfrente de mí Si quieren que les cuente Esa anécdota Fue Muy vergonzosa Para mí Pero Vergonzosa Y chistosa Pues ahora que lo digo Pues ya no me da tanta vergüenza Me da risa Así es que Esta es una razón De las por qué hago videos Me super encanta La cámara No sé si puedas notarlo Y Aparte pues Me encanta tanto Editarlos Como hacerlos Todo Y Pues creo que Estos han sido Todo por el día de hoy Y pues bueno Ahora sí he terminado Han sido todos Creo Ese las 50 Las más Que pude Si les gustaría ver En una segunda parte Porque tengo Muchas anécdotas Que contarles Pues yo Encantada También se los haría Tengo muchas cosas Para platicarles Muchas cosas mías Que a lo mejor Nadie sabe Otras A lo mejor saben Pero muy pocas No me abro A muchas personas Y las pocas Que me abro A lo mejor Sí conocen un poco De mí Y pues bueno Chicas Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Y se hayan divertido Aquí conmigo Para que me conozcan Un poquitito más Ya les abrí Las puertas de mi casa Para que me conozcan Y pues bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy No olvides de suscribirte Compartir Para que más personas Me miren Y déjame tu bonito like Si te ha gustado este video Y te has divertido conmigo Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau